De tal palo tal astilla, se dice por ahí que Andrea Legarreta ya le estaba preparando el camino a su hija menor, para poder heredarle el cómodo puesto de conductora de hoy. Para esto, Andrea Legarreta está confiando plenamente en que a Nina le cambie la voz, y de no ser así, ella pagará para que le modifiquen el timbre, así como también le operó la nariz para poder mejorársela. Hace unos días salió la noticia de que Nina alzó la voz, asegurando que no ha sido nada fácil tener a dos padres famosos, hablando por supuesto de la conductora Andrea Legarreta y el rockero Eric Rubin. Después de que se dio a conocer esa entrevista, muchas personas no le creyeron del todo, ya que es bien sabido que ella ha tenido participaciones en diferentes producciones, que no tendría cualquier hijo del vecino de la tiendita de la esquina. Su padre, Eric Rubin, fue quien hizo que la integraran al elenco de la obra de teatro Anita la huerfanita. En 2015, tanto Nina como Mía compartieron escenario, haciendo su debut en el teatro, de igual manera por influencia de su mamá. Ambas debutaron conjuntamente en el mundo del doblaje. Para el 2016, ellas participaron en el doblaje de la película Bailarina, y aunque esta producción no tuvo el éxito deseado, a las chicas Rubin Legarreta vaya que les funcionó. Todo se trata de sumar experiencia, y por supuesto sumarle unas buenas ganancias que se van directamente a la cartera. Por si fuera poco, tanto Andrea como Eric Rubin le pidieron al director Manolo Caro que Nina participara en su película para así poder hacer su debut en el séptimo arte. Para finales del 2017, Andrea Legarreta hizo todo lo posible Para que le dieran trabajo a Nina en la película Mamá se fue de viaje. En ese momento salió todo el tema de la nariz de Nina. Desde ese momento se ha especulado que han sometido a diferentes operaciones a la pequeña para que el cambio se vea paulatino. Y ellos tengan la excusa de decir Ella está cambiando porque está creciendo. Pero lo cierto es que por aquí y por allá ha habido una que otra intervención estética. Para el 2018, ambas participaron en el doblaje de la película. Fancy Nancy Clancy La cual se estrenó en el canal de Disney. Por si fuera poco, Nina también debutó en la pantalla chica con el melodrama Te Acuerdas de Mí donde de hecho la pequeña dio su primer beso. Con tan solo 14 años de edad se estima que la joven aproximadamente ya tiene una fortuna de 5 millones de pesos. Ya que debemos recordar, ella también ha participado en múltiples comerciales al lado de su madre quien supuestamente la ha estado guardando todas y cada una de sus ganancias. Por los pasillos de Televisa aseguran que Andrea Legarreta casi casi se cree la dueña del matutino hoy. Por lo que se intuye, ella ha estado preparándole el camino a Nina para poder heredarle su puesto de conductora. Ya que a final de cuentas dicen que para este trabajo no se necesita de mucha preparación sino de mucha, mucha práctica. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.